El Issste, gracias a la austeridad republicana, pues va a despedir a tres mil trabajadores, entre comillas, de confianza, que no sabemos si son de altos mandos o nada más puros empleados, A través de una reunión con periodistas, y que partieron la rosca de Reyes por celebrar el Día del Periodista, de este nuevo director, Luis Antonio Ramírez Pineda, dijo que para hacer más con menos y evitar personal ocioso, pues van a optimizar los procesos ante una reestructuración. Dice que hay mucho personal administrativo, el tema es mucho, muy sencillo, así dijo, ¿verdad? Vaya pleonasmo lo que comenta este director, y cualquier persona que haya ido a una clínica del Issste o a un hospital, pues se encuentra con mucho personal ocioso, dice él, y pues es una realidad, no lo podemos desconocer, y ese es al personal que nosotros, dice él, hay que darle las gracias. Estimamos más o menos unas tres mil personas las que no renovaron contrato porque estaban como temporales o por honorarios. Dijo que están haciendo un esfuerzo muy importante, necesitan optimizar procesos, hacer más con menos, añadió. De acuerdo con el director, el Issste cuenta actualmente con 104 mil trabajadores, de los cuales 15 mil son de confianza. De los tres mil que serán cesados como parte de la llamada política de austeridad, la mayoría son de áreas administrativas, subrayó. Pero hay que ver quiénes son los de altos mandos porque esos son los problemas. Si hay alguna cuestión, pues que lo saque a la luz, ¿no? Y si no, pues entonces, ¿por qué hacer esto? Mejor vamos contra las personas que no han hecho bien su trabajo, ¿no? Y que compruebe, que dé más especificación. Tiene que ser transparente, en el IFAI lo puede poner, o no sé, compas. Es que de verdad es increíble que, fíjense, le dan más presupuesto al Issste y aún así los va a despedir. O sea, ¿a quién quieren darle más el dinero, no? Y, pues, no se han visto, bueno, sabemos que en el Issste, pues, también hay irregularidades. Ahora hay que ver en qué los van a ocupar con todo ese dinero, en fin. Julio César Cervantes, director de prospectiva y planeación del Issste, detalló que se encontraron duplicidades en muchas áreas. En la reunión descartó que surjan problemas para atender a los servidores públicos que ya no tendrán seguros de gastos mayores, ¿sí? De médicos de gastos mayores, por, perdón. El número de derechohabientes no aumenta, ya que esos funcionarios ya estaban afiliados y se contemplan dentro de los 13 millones de derechohabientes que actualmente atiende el instituto. La migración del instituto a Colima, prevista para el segundo semestre del año, no afectará su trabajo cotidiano, eso lo dijo. En cuanto a los planes del Issste, anunció que se prevé mejorar el programa preventivo en materia de salud y detalló que el presupuesto de los 323 mil millones de pesos, el 75% está destinado a pensiones. La cuenta oficial del Issste, menciona a través de Twitter, publicó imágenes en las que los directivos partieron la dichosa rosca con representantes de los medios como para tapar todas estas cosas que han ocurrido a periodistas y que también, pues hay varios que están afiliados al Issste, porque son de Notimex o de otra institución que pertenece a comunicación social o de prensa y pues también ahí los tienen nada más a pan y agua, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto que ya después les diremos. En fin, vaya manera de darle las gracias sabiendo que les aumentaron. Ahora, si son altos funcionarios, ok, hicieron mal su trabajo, son responsables por lo que hicieron, por las irregularidades, no hay problema. Pero si son empleados, entonces vaya manera de despedir. Mientras tanto, los altos funcionarios, pues siguen disfrutando de las mieles que les da el nuevo desgobierno de López Obrador. Ahí se los dejo, compas, hay que investigar más de este asunto. Saludos.